Vamos a hablar, a cambiar de tema, nos metemos en las últimas declaraciones de Diego Armando Maradona. Apuntó contra Riquelme, fue durísimo. Como siempre, que habla Maradona, bueno, reparte. Sí, reparte. Estaba tranquilo después de su salida de la UAS allá en Dubái, pero bueno, parece que ahora le pusieron un micrófono y a donde apuntó a Juan Román Riquelme, quien es la novela de este mercado de pases después de su salida conflictiva con Boca. Y lo cierto es que Maradona no es ningún tonto, no come vidrio y está tratando de posicionarse, eso hay que decirlo, para suplantar a Falcione, llegado el caso de que el técnico de Boca no continúe al frente del equipo, no pueda resistir, empezar mal el torneo, perder la Copa Argentina frente a Racing, más el ánimo que tienen los hinchas en contra del director técnico por la salida de Riquelme. Y bueno, se pone ahí, dice hola presente y de paso marca el terreno y le pega a Riquelme. Dijo que el tema de Román lo sorprendió. Yo le diría que bueno, está bien, un día tiene un problema con Maradona y le dice no a la selección. Lo que no podés hacer es pelearte con 70 millones de personas. Si estás vacío, llenate. Yo soy de ese pensamiento. Y le digo a Román que nunca tuve una charla, él habló de códigos, que si se quiere pelear conmigo me va a encontrar y si él quiere pelear y viceversa. No hay ningún problema. Lo cierto es que no puede hacer lo que hizo, que es traicionar al 75% del país que es hincha de Boca. Encima tiene un poquito de demagogia, completita la hizo Maradona. Es optimista. Lo cierto, demasiado optimista. Sabe que es la posibilidad más cercana que tiene en estos momentos de ser técnico de Boca, un anhelo viejísimo. Y el tema de Riquelme sigue dando vueltas porque no hay mucho tiempo, sobre todo si algún equipo brasileño se lo quiere quedar en sus filas porque el libro de pases justamente en el país vecino está cerrando mañana y si bien el director deportivo del Flamengo no lo quiere, la presidenta del Flamengo sí lo quiere y agilizó las negociaciones con Boca para quedarse con Riquelme. Maxi, es decir que estas declaraciones de Maradona hay que leerlas justamente con esto que decías, que es su pretensión de ser T.T. de Boca. Siempre hay que leerlo entre líneas a Maradona y siempre hay que leer entre líneas lo que está pasando en el mercado de pases porque también está en danza Miguel Ángel Ruso, ya lo decíamos ayer, la de la Comisión de Boca no quiere comerse el tema de ver a Riquelme. En primera jugando con otra camiseta porque sabe que la gente se lo va a dar contra. Muy amigo de Riquelme Ruso. Muy amigo de Riquelme Ruso, ya lo tuvo en boca de la Copa Libertadores, está el Chelo Delgado también dando vueltas ahí que lo quiere llevar a central. No sería lo mismo ni el mismo costo político que Riquelme esté jugando en el exterior o en la primera B nacional, cosa que no se enfrentaría con Boca, que si lo haga en otro equipo de primera, pero esto no tenga ninguna duda que se resuelve en no más de 48 horas.